La suspensión de los siete días de la provincia era con un corte de evaluación y de análisis para ver cuál era la situación. Nosotros tenemos dos aspectos puntuales, el tema del dengue y el tema del corona. Entonces, en esa circunstancia nosotros necesitamos poner una fecha intermedia para evaluar cuál era la situación de la provincia y cómo se podía avanzar. La definición de la rioca fue previa a la definición de nación. Por tal motivo era importante esa situación. Anoche, a última hora, nos llega a la disposición, trabajando nosotros en el Ministerio de Nación, la cual nosotros tenemos la adhesión, pero cada jurisdicción, Julio, cada jurisdicción, de acuerdo a su emergencia sanitaria, tiene la posibilidad, la potestad de adecuarse y adaptarse de acuerdo al contexto y a las circunstancias. Como primera instancia nosotros tenemos lo dispuesto por la provincia y adherimos al tiempo a lo dispuesto por nación en las disposiciones que están dentro de la reglamentación de dicha disposición. Es decir, que si no hay... Hoy julio, nosotros tenemos una reunión dentro de un ratito con todos los directores de Nivea, la cual vamos a socializar un comunicado del Ministerio para el funcionamiento y con todos los gremios también. Así que de ahí vamos a sacar una disposición para implementar, para reglamentar en este transcurso de estos días. Hasta el 30 de marzo en La Rioja, si no hay nuevos anuncios, no va a haber clases. Si no hay nuevos anuncios. Perfecto. Si no hay nuevos anuncios. ¿Qué se va a hacer con los contenidos, Ministro? ¿Está decidido esto? Bueno, mire, Gaby, esa es una cuestión muy particular. Por eso es importante la reunión de hoy y nosotros vamos a sacar una muy clara notificación. No son vacaciones, no son vacaciones, por tal motivo. Por eso las fechas, cuando hablamos de fechas hay que ser muy cuidadosos. No quiere decir que nosotros dentro del 15 o el 30 de marzo vamos a volvernos a encontrar para ver qué hacemos con el sistema educativo. Acá van a haber, va a existir guardias mínimas en el Ministerio de Educación. En los nocturnos van a existir guardias mínimas en los establecimientos por un tema de desinfección, de seguir manteniéndolos. Y va a haber guardias mínimas con todos los equipos técnicos y con todos los maestros y maestras.